¿Los animales tienen derechos? 1635. En Irlanda se promulga la primera ley contra la crueldad hacia las bestias. Se prohíbe arrancar la piel a ovejas vivas y amarrar arados a colas de caballos. 1641. La Constitución de la Colonia Inglesa de Massachusetts incluye un artículo que dice «Ningún hombre habrá de ejercer crueldad contra las criaturas de las que hace uso». 1822. La ley de Richard Martin en contra del maltrato de caballos y ganado es aprobada por el Parlamento Británico. 1824. Richard Martin funda la Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales. 1835. Se prohíben las peleas de gallos y perros en el Reino Unido. 1850. En Francia se promulga una ley contra el maltrato de los animales. 1866. Henry Berg funda la Sociedad Americana de la Prevención de la Crueldad contra los Animales. 1875. Francis Power Cobb funda la Asociación para la Protección de Animales Sujetos a Vivisección. 1933. En Alemania, el Partido Nazi publica la Ley de Protección Animal, que prohíbe la experimentación científica en animales. 1966. En los Estados Unidos se aprueba la Ley de Bienestar Animal, única ley federal que regula el trato a animales en exhibición. 1976. Se funda el Frente de Liberación Animal, un grupo radical que realiza acciones directas en pro de la liberación de animales. 1980. Se funda la Organización PETA, que al día cuenta con casi 3 millones de afiliados. 1989. La compañía Avon suspende las pruebas en animales. 2010. La Comunidad Autónoma de Cataluña prohíbe las corridas de toros. 2013. En México, se publica una ley que castiga el maltrato contra los animales. 2014. La Comunidad Autónoma de Cataluña prohíbe las corridas de toros.